Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrega de Última Hora, la que se avecina, donde os vamos a comentar nuevos detalles sobre la decimotercera temporada de la serie que ya se conocen después de que se haya anunciado la fecha de estreno, que lo hemos estado comentando esta semana aquí en el canal. En este vídeo vamos a explicar cómo va a ser la ausencia de Enrique en esta nueva temporada. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de Última Hora, la que se avecina. Aparte de comentaros la fecha de estreno de la nueva temporada, que será el próximo 18 de noviembre, ya os hemos adelantado detalles de algunas nuevas tramas de Antonio Recio y de Amador. Todavía quedan muchos personajes, así que suscríbete y activa la campanita para no perdértelo. Pero en este vídeo os vamos a comentar cómo se va a explicar la ausencia de José Luis Gil en esta nueva temporada. Como ya sabéis, si os comentamos aquí en el canal, José Luis Gil sufrió un ictus el pasado mes de noviembre de 2021, hace ya casi un año. Todavía se está recuperando y todavía le queda mucho por continuar. Esperemos que esa recuperación sea lo necesario para que esté completamente bien, porque por supuesto lo primero es la salud. Pero por supuesto no estará en esta nueva temporada de la que se avecina, como muchos actores como por ejemplo Víctor Palmero, Cristina Medina o incluso Vanessa Romero. Pero ya sabemos cómo se va a explicar en la trama de la serie, por qué el personaje de Enrique no se ha mudado con el resto de los vecinos. En este caso la explicación que darán es que se ha marchado a Estados Unidos para cuidar de su hijo Dylan. No sabemos qué habrá liado Judith en Estados Unidos para que Enrique tenga que ir a cuidarlo, pero la verdad que me parece una trama muy buena para justificar la ausencia del personaje de Enrique. Una trama yo creo de 10 y que yo creo que cuando muchos hablábamos qué explicación podrían poner, yo creo que a ninguno se nos había ocurrido, o al menos a mí, que fuese a ser esa trama, esa ausencia. La verdad que me parece muy buena opción, le vamos a echar muchísimo de menos y esperemos que a partir de la temporada número 14 regrese para que le podamos ver y a lo mejor condila en este nuevo edificio de Contubernio 49. Aprovecho para mandarle un fuerte saludo y un fuerte abrazo a José Luis Gil. Desde aquí toda la comunidad de la que se avecina le apoya muchísimo y está deseando que se recupere por su salud, sobre todo. Así que nada chicos, hasta aquí esta entrega de Última Hora de la que se avecina. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Dejadme en los comentarios que nos he dicho grandes palabras para José Luis Gil y sobre todo, ¿qué os ha parecido esta trama? Recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao chicos. Chao.